Nueva York, varias compañías aseguradoras se muestran renuentes a pagar por la defensa legal de Harvey Weinstein, el magnate de cine acusado por varias mujeres de conducta inapropiada y de abuso sexual, la empresa Chub y otras compañías que tienen contratos con Weinstein y... Sus empresas cinematográficas insistieron en la Corte que no deberían estar pagando por su defensa contra acusaciones de violación y acoso sexual, las pólizas, señalan en los documentos presentados, específicamente las eximen cuando se trata de, conducta flagrantemente ofensiva o actos intencionalmente dañinos. ¡Gracias!